Saludos madridistas, bienvenidos a la jornada 22 de esta primera nacional en su grupo quinto que va a enfrentar a las nuestras, que va a enfrentar al Real Madrid B frente al Dux Logroño. Ese es el partido que tenemos en el campo 10 de la ciudad Real Madrid. Vamos a verlo primero los 11 con que sale el equipo de David Fernández con el siguiente 11 titular con Sofía en portería. Línea de 4 en defensa para Bicho, Paula, Clara y Ester. Por delante en la sala de máquinas estará Salas, escoltada por Raquel Idana. La derecha será para Belén, la izquierda para Dina, en punta para el gol Carla Camacho. Ese es el 11 de David Fernández para medirse a un Dux Logroño. La árbitra, la colegiada que va a dirigir este partido de Alejandra Raza, sale con pinillos en portería. Línea de 3 en defensa para Ángela, Borovia y Blanco. Los carriles serán para Torres y Monge. Pareja de medio centras para Laura y Somovilla. La derecha será para Ditana, la izquierda para María. En punta para el gol con el 11 estará López. Todo listo, todo preparado aquí en el campo 10 de la ciudad Real Madrid. El conjunto de David Fernández que atacará de izquierda a derecha de sus pantallas completamente de blanco. El Dux Logroño que hará lo mismo, pero de manera inversa, como lo van a hacer para el mismo campo. También lista, también preparada como siempre. Todo un lujo, todo un honor. Aquí, periodista, siempre pegadita a la cantera del Real Madrid femenino. También pegadita a toda la actualidad del Real Madrid, de nuestro primer equipo femenino, Arantxa Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Aquí estamos Julio para disfrutar de un día más, de lo que tú decías, de la cantera, de la fábrica, de el porvenir, de la historia que tiene que hacer el Real Madrid femenino. Y qué mejor por este equipo que está luchando por meterse entre los tres primeros para ascender de categoría. Así que un día extraordinario para disfrutar, como siempre, del fútbol femenino. Aquí a tu lado, que el honor, he de decirlo, es mío de poder estar comentando contigo. Qué de flores nos tiramos los unos a los otros, a puntito de arrancar el partido, esperando que sea la hora exacta, que sea la hora del pitido, que sea la hora del fútbol en Real Madrid Televisión. Carla Camacho preparada para sacar ese balón desde el círculo central. La colegiada poniendo el cronómetro tantas y tantas veces. Lo hemos hecho en clase, no de la mejor manera, para intentar poner ese segundito en cero. Arranca el partido, mueve el Real Madrid jugando el equipo de David Fernández, entregando ese balón para Raquel. Apertura en banda izquierda, recibiendo a Ester. Ester más abierto por la banda izquierda. ¿Quién la tiene? La tiene Dina. Dina devolviendo de nuevo para Ester, manejando a Raquel. Raquel hacia la zona central, sala de máquinas de producción, donde se genera todo el ataque del equipo de David Fernández. Círculo central, iniciando zona de retaguardia, abriendo hacia la parte derecha, para que aparezca la de siempre, la de casi siempre Dana. Dana abriendo más el campo, no va a llegar ese balón, finalmente se pierde. Por línea de fondo sacará el Dux Logroño. Bueno, ya estamos viendo las intenciones del Real Madrid, que le gusta mucho jugar por las bandas. Tenemos a Bicho y a Belén arriba tirada a la banda para dejar como punta de referencia en ataque a Carla Camacho y por la otra banda a Dina. Así que intentar controlar el partido y sumar tres puntos ante un rival que seguramente va a plantar batalla. Ya sabemos que siempre que vienen los equipos a Valdebebas, bueno, vienen a disfrutar. Y fíjate, en el último partido, nuestra señora de Belén se llevó un puntito. Jugando al círculo central, de nuevo devolviendo ese balón para que lo controle, para que lo mueve. Bien, bien, bien. Ahora el balón hacia la parte derecha, quiere recuperar, quiere mover el esférico para Belén, tocando de primeras. El balón en largo, en balón en largo para la carrera de Carla. Tiene que salir la guardameta para evitar ese mano a mano de Carla Camacho. Sale por la izquierda, metiendo la pierna. Ahí falta, no dice la colegiada, que siga rodando el esférico en la Ciudad Real Madrid. Ahí ha tenido que salir Pirillos, la guardameta del Duflo Groño, porque ya sabemos cómo le gusta a Carla correr. Lo hemos visto en un montón de partidos, tanto la temporada pasada como la presente. Y es verdad que en ese uno contra uno es infalible. La verdad que tiene un sprint y un regate formidable. Una futbolista que se ha perdido algunos partidos este año por lesión, pero que poquito a poquito va entrando en la dinámica y va acercándose a sus cifras goleadoras. Viene de marcar dos goles en el último partido ante el Tres Cantos. Pues seguro que hoy, en el día de hoy, también tiene muchas ganas de volver a ver, de volver a cantar ese gol de Carla Camacho. Jugando por la izquierda, entregando el balón para Ester. Ester amplía el horizonte, buscando por el perfil izquierdo. Encontrando a Dina, Dina en zona de tres cuartos, dejando para Raquel. Empieza la inventiva, empieza la magia, gira sobre sí misma, se marcha de dos. Bien, hacia la parte izquierda, de nuevo para Ester. Ester que mete el centro, vuela, vuela, se balona las manos de Pinillos. De nuevo, sin complicaciones el centro desde la izquierda. Y estamos viendo un centro del campo que hay tres jugadoras como Dana, como la que tú ahora estabas mencionando en esa jugada, Raquel, y que qué fácil hacen lo que es difícil y que en dos giros prácticamente de cadera driblan y superan a las rivales. Y acompañados de Dana y de Marina Salas, que es un centro del campo de absolutas garantías. Unas jugadoras, para mí, con una clase. Cinco minutos para el descanso, diez arriba. Gana el Real Madrid, gana el líder de la CB en Burgos, en un pabellón completamente lleno. Nueve mil personas para intentar derrotar al líder, pero de momento está ganando. El equipo de Pablo Lasso, que ha empezado muy fuerte, que lleva ya seis triples anotados y que tiene en Yabuzel a su mejor hombre. El primero, el Dux Logroño. Habrá que ver otra vez repetida esa acción. Parecía que iba a abrir hacia la derecha. Golpeó finalmente el cuerpo de Paula. Terminó metiéndose dentro. Bueno, pues hay que remontar. Fíjate que mala suerte. Es una acción absolutamente fortuita. Declara Villanueva, que está buscando a Sofía. No hay entendimiento. Y al final el balón da en Paula Sánchez. Y se mete dentro de la portería de Sofía. Bueno, nos hemos quedado así tiesos. Nos hemos quedado helados con este tanto. Además de la manera que lo ha conseguido el Dux. Que fíjate que incluso las jugadoras, es verdad, que se han remolinado y lo han celebrado. Pero no lo pueden celebrar a lo grande porque no tiene ningún mérito el Dux Logroño en este partido. Ha sido una jugada absolutamente desgraciada para el Real Madrid. Y a ver cómo reacciona ante este jarro de agua fría que acaba de recibir. Porque, ostras, es que al final ponerte por debajo con un gol que te puede marcar por la manera, por la ejecución del gol. Porque si te marcan en una jugada, pues dices, bueno, pues voy a marcar en una jugada. Pero, no sé, ese error al final te puede dos colocar. Esperemos que vuelvan pronto a tener la cabeza con todos los sentidos en el partido las jugadoras del Real Madrid. Y que este error, bueno, lo subsanen con creces. Pues que era la réplica, la respuesta rápida del equipo de David Fernández que estaba dominando, que había iniciado bien el Real Madrid. Qué mala suerte esa acción. Además, una Paula que precisamente la carrera que se mete es para abrirse más, para ofrecer una salida de balón a Sofía con la mala suerte de que justo Sofía ya estaba golpeando el balón para abrir a la banda derecha. Qué mala fortuna. Bueno, minuto 5. Lo mejor de todo, Arantxa Rodríguez, es que estamos en el minuto 5. Quedan 85 por delante. Y se intentará remontar, ese es el objetivo. Sí, hombre, es verdad que se pone costa arriba. Yo creo que ahora más que el golpe, porque al final en fútbol, como decíamos, hemos visto muy claro cuál es la intención del Real Madrid en este partido, que es buscar la portería contraria que tienen jugadores. Cuidado ahora. Vamos a ver el centro, directamente el balón. La parada de Sofía. La parada de Sofía para evitar el segundo. Mamma mía, cómo ha empezado esto. La tuvo de nuevo el Dux Logroño, ahora de esa acción a balón parado. El golpeo tremendo de Laura. Y qué mano de Sofía, también ayudada por el larguero, para evitar el segundo, Arantxa. Madre mía, el inicio de partido es lo que decía. Que ya no tanto por la calidad de los rivales, que a priori son inferiores que el Real Madrid, sino porque estas acciones te sacan absolutamente del partido. Y es lo que intentará corregir o desde la banda animar David Fernández para que no se distraigan las futbolistas. Ojo, el centro, primer palo. Tiene que despejar de nuevo la defensa del Real Madrid. Carla Camacho adelantando. Puede montar el contragolpe. Quiere vértigo, quiere ritmo. Quiere agitar el árbol el Real Madrid. Ahí está de nuevo Carlos, superando la divisoria. Se marcha de la primera, quiere una de una segunda. Termina golpeando por detrás la defensora. Recupera el Dux Logroño. Y bueno, ha salido también con las ideas muy claras el partido. Bueno, ya te cambia mucho el partido, porque se ha encontrado con un gol sin haberlo. Lo buscado, y eso a lo mejor te hace que tu planteamiento en el campo sea diferente. Intentar proteger esa distancia, porque tú has venido a pelear, a competir. Pero claro, también tienes en cuenta un factor como es la superioridad de las jugadoras del Real Madrid a priori. Así que vamos a ver cómo plantean unas y otras el partido. Y a ver si el Real Madrid vuelve a controlar el balón, a darle esa pausa que se necesita. Y buscar la portería contraria. Yo creo que el error puede estar en irse alocadamente para intentar remontar lo antes posible. Hay que elaborar, hay que seguir jugando como lo hacíamos al principio. Y a partir de ahí, creer en la remontada. Tiene remontadas, ¿eh? La semana. No se te va de la cabeza, ¿eh, Arantxa? No se te va a ti, no se nos va a nadie. Esa remontada histórica. Es que ya ha quedado para la historia. Se ha remontada con el hat-trick de Benzema. Bueno, cuando seamos abuelitos recordaremos estas noches como esas en el Bernabéu. Y vamos, seguramente vamos a recordarlo. Bueno, yo por lo menos por mucho tiempo. Hasta el punto que te decía, es que me costó conciliar el sueño, ¿eh? De todas las emociones, de cómo se produjo, de esa intensidad, de cómo se celebró luego. Vamos, hacía mucho tiempo que yo no veía ese ambiente. También es verdad que la pandemia y todas estas cosas han condicionado. Pero bueno, afortunadamente, esa es otra señal de que la vida empieza a ser como era antes, Julio. Balón por la banda derecha. Viene, 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 viene el Real Madrid. Ojo en el mano a mano. La pica, la pica, la pica. Gol anulado por fuera de juego. Gol anulado por fuera de juego. ¿Dónde la había puesto, Belén? Madre mía, qué pena. Estos son los típicos goles que te da pena que los anulen por fuera de juego. Le va a pedir explicaciones al árbitro asistente, ¿no? Le está diciendo, yo creo que no estaban fuera de juego porque cuando lanzó el balón bueno, el caso es que se lo ha anulado, pero era un auténtico golazo como la había puesto. Esa sí que quitan las telarañas de la portería, ¿eh? Sale de nuevo el Real Madrid que busca la parte derecha. Encontrando por ese carril, por ese costado. La internada se esforza por llegar. La quiere Carla. Mete las manos. La guarda mete. Habrá córner. No, finalmente saque de portería. Pues no había fuera de juego. Lo había visto bien. Es que Belén, de hecho... Es que estaba por detrás de... Estaba en su propio campo, pero es que además había una futbolista por delante incluso. Qué golazo. Y además, ella lo tiene muy claro porque cuando decía yo que le había dicho que no estaba fuera de juego, yo creo que lo que le está diciendo precisamente a la colegiada es eso, que estaba en su campo, que ha salido desde su campo, con lo cual no podía haber fuera de juego. Balón para el Dux Logroño, saliendo desde atrás, buscando la jugada, precisamente la futbolista. Laura, que tuvo esa gran ocasión, continúa con el esférico, zona de tres cuartos. Otra vez engatillaba el disparo, recuperando Dina. Dina para Ester. Ester insistía por la banda izquierda. Quiere volcar el Real Madrid por ese costado, por ese perfil, por esa banda. La lucha prácticamente titánica entre las dos futbolistas, tanto del Real Madrid como del Dux Logroño. Minuto 10 de este primer acto, de este primer episodio de dos del libro que compone en este partido. Viene Raquel. Raquel recuperando, puede montar el contragolpe de nuevo el equipo de David Fernández. Buscando la parte derecha, se queda algo corto. Recupera el Dux, recupera por mediación de Monge. Monge en largo, buscando la espalda de la defensa. Tiene que venir a cerrar el espacio. Paula, bien colocado, bien. Ahora la central del Real Madrid. Empieza Belén hacia la derecha, protagonismo para Belén. Belén en el círculo central. Encuentra en la sala de máquinas a Raquel. Raquel buscando invertir el juego. De la parte izquierda aparece Dina. Dina a correr, balón para Carla. La jugada del Real Madrid. Termina en saque de esquina. Favorable al equipo de David Fernández. Bueno, vuelve a entonarse el equipo. Le ha venido bien ese gol anulado a Belén para intentar elaborar el juego y ser fiel al estilo que tiene este equipo. Y parece que, hombre, ahora vuelve a ser dueño y señor del partido y que las cosas empiezan a normalizarse. Así que vamos a ver si llega el gol del empate pronto. Aunque, insisto, que tampoco son buenas compañeras. Uy, ahí. Sí, sí, no habíamos visto eso. Uy, ahí. Ojo, el saque de esquina. Pues están atentísimos nuestros compañeros de realización para ofrecernos esa imagen en el remate de Carla. Golpea claramente en la mano de la futbolista del Duz Logroño. Pero bueno, yo ahora mismo, a esta hora de la tarde, Arantxa Rodríguez. Es que no te sé decir si es mano, si no es mano. Hombre, parece mano, ¿no? Sí, pero me refiero que no sé. Ah, bueno, claro. Porque es que el reglamento, bueno, no saben ni los colegiados. Vamos a ver, Carla. Ojo con ese balón a la espalda. Peleaba Carla. Ya completamente recuperada Carla, que en unos encuentros también estaba doliéndose. Y lo vamos a ver. A ver, la mano es clara. Y intercepta una acción que hubiera ido a la portería y la portería estaba cayéndose para otro lado. O sea, hubiera sido gol. Yo creo que aquí no hay duda, a pesar de que el reglamento sea complicado. Es que ahora mismo, Arantxa Rodríguez, ahí viene el porqué de la cuestión, el quick de la cuestión, como se dice de manera pija, elegante, podríamos decir. Que es cuando la mano está cayéndose. Cuando la mano está hacia abajo, que es lo que habla el reglamento, no es mano. Cuando va en posición de caída respecto a su propio cuerpo. O sea, pero es que la interpretación del reglamento, porque el reglamento pone una cosa y luego cada colegiado interpreta una. Porque la lectura del reglamento es diferente. Y muchas veces, más que la lectura del reglamento, es ver las jugadas, ¿no? Verlas en directo y ver lo que hace. Porque tú puedes ir con la mano para abajo, pero si sacas luego los dedos y tiras el balón fuera, pues hombre, es claro, penalti, ¿no? O sea, al final, bueno, yo creo que... Que pudo haber algo más. Exactamente. Si hubiera pido penalti, no hubiéramos dicho nada. Balón a la frontal de Lara, la quiere de nuevo el Real Madrid, la quería Dina en la frontal. Carraca Macho peleando, balón al cielo de Madrid. Despeja el Dux Logroño, la tiene de nuevo. Ahora Salas, Salas, buscando el desbarque de rupturas. Termina en las manos de Pinillos, que atrapa ese balón. Espera a Carla para blocarlo directamente y volver a jugar para el Dux Logroño, que sigue valiendo el gol de Paula en propia portería. En el minuto 13, donde está sorprendiendo la ciudad de Real Madrid, el Dux Logroño. Balón arriba, el sol le molestaba. Descanso en Burgos, ahora mismo 11 arriba. Nuestro equipo que ha ido siempre por delante en el marcador, sobre todo gracias a los 7 triples que lleva ya el equipo, que es el segundo que más anota de 3 en toda la CB, con 10 de media. Pero es que, ojo, 7 ya solo. Hoy también dominando el rebote ante el equipo que más rebote escoge de toda la CB. El Real Madrid es el tercero, 23 a 17 para nuestro equipo en estos primeros 20 minutos. Más 13 ha sido la máxima ventaja del Real Madrid y, de momento, el mejor está siendo Vincent Poirier. 15 de valoración con 6 puntos y 7 rebotes. Poirier, que ya fue el mejor en la primera vuelta contra el San Pablo Burgos. De momento, gana el líder en Burgos. Se encontró muy encima ya el balón cuando tuvo que hacer la parada. Posterior, que también ha tenido el Dux, se le ha visto igual, que tiene problemas. Pero bueno, esperemos que sean pasajeros y que el Dux no tenga muchas acciones más de ataque. Por lo menos en esta mitad, cuando el sol molesta. Sale por la derecha, viene Belén, 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 que va a poner el centro. Ojo, Carla. Llegaba ya prácticamente estirando la pierna. Es que siempre que está el balón en la zona de remate, ahí de una manera u otra aparece Carla. Ahora fíjate con esa pierna que le había metido un poco, ¿sabes? En plan acrobático, ¿no? Para intentar tener alguna opción de rematar ese balón. Pero siempre está por ahí. Es importante. Este, como referencia del ataque del Real Madrid. Esperando el fallo. Y ha desplazado un poco a la banda, a Belén. Que normalmente también es una futbolista que la pone como la referencia de ataque. Y teniendo en cuenta también que Paula Partido, que es la que suele ser la compañera para la banda derecha o la izquierda. Porque la hemos visto este año bastante en la banda izquierda. Bueno, que estaba convocada con el primer equipo. Además ya ha debutado. Que debutó en la Champions. Entrando más gente también con ese primer equipo. Sí, ya son tres jugadoras de este equipo. Pues ahora Martín, que no está hoy en las convocadas para este partido. También ha debutado Carla Camacho, que ha jugado dos ratitos. Paula Partido en esa temporada. Y luego Ari, que también ya sabe lo que es cual. Sí, una habitual también, sí. En primera división. Incluso la temporada pasada. Sí, la temporada pasada. Este año ha desaparecido más. Porque no ha tenido tanta continuidad en el primer equipo. De hecho, no ha jugado ningún partido oficial. Ojo, que viene Belén, que pone el centro. Hablabas de Carla, ¿no? Un gol de Carla Camacho. Puso el centro desde la derecha. Sacó los violines Belén. ¿Y qué pasa? Que puso el tambor. Puso la percusión Carla para mandarla a guardar. Marca el Real Madrid. Empata el partido en el 16 de la primera. 1-1 Carla. Qué golazo. Qué buena jugada. Qué definición. Pero el centro, el temple, cómo ha manejado absolutamente los tiempos Belén para poner ese balón. Veía que venía con toda la fuerza del mundo Carla y se lo ha puesto para que rematara placer de los goles que le gusta hacer a Carla. Así que, fíjate que a pesar de las lesiones, sigue sumando sexto gol en lo que va de temporada. Y ya sabemos que es una jugadora que tan pronto te juega con el juvenil, con el primer equipo, que ha jugado esos dos partiditos, esos dos ratitos, esos, pues a lo mejor, al final, 30 minutillos, ¿no? Que ella lleva y, sobre todo, pues en este equipo senior al que le hace bastante falta y también sus goles. Pues la primera clara fue para adentro de Carra Camacho para poner el empate. Bueno, llueve menos. Bueno, llueve hace un día extraordinario. Un sol radiante, pero bueno. No te preocupes. Lo puedes dejar. Metafóricamente lo decimos. Lo puedes dejar dicho porque es que esta semana también que entra. No ha parado, ¿eh? No ha parado y no parará. Y no parará. O sea, la que pasada ha venido pasadita por agua y la que viene apunta también buenas maneras. Pero ojo que es necesario, ¿eh? Sí, sí, es necesario. Ojo. A mí, mira, yo soy de las que me gusta más que llueva por la noche. Hombre. Que por el día. Como si todos los días del año lloviera por la noche y por el día y fuera bueno. Este sol, ¿no? Este sol, sí. Firmas el sol, que luego te levantes y esté humedecido todo, pero bueno, que haga sol. Ojo el centro, que la quiere Sofía. Y otra vez el sol, molestando a Sofía, se ha visto claramente. Aparece Carla, que mete la primera, que protege con el cuerpo. Quiere marcharse de Laura, apoyándose ahora en Sofía. Sofía de nuevo, buscando el desplazamiento en largo. La pedía en esta ocasión de nuevo Carla. Control de Carla, dejando de cara para el posterior envío en largo. Para que intentase correr, volar por esa banda derecha a Bicho. Bicho que sigue presionando. También lo hace Dana, obliga al patadón arriba. Raquel, Raquel para Carla. Carla que protege, continúa Carla. Más de Carla. ¡Ojo Carla! ¡Fuera! La tuvo Carla Camacho de nuevo. Se revolvió prácticamente la frontal del área. Golpeó con la derecha. A puntito de cantar el segundo. A puntito de cantar el segundo de Carla. Mira, te diría que se ha precipitado. Porque si hubiera seguido, en vez de tirar desde tan lejos, seguramente hubiera sido gol. Pero el recurso, el gesto que ha hecho técnico para zafarse de la defensora del Dubs y cómo ha buscado escorarse para encontrar una posición de disparo, es extraordinario ese movimiento. Cuando por la izquierda quiere más el Real Madrid, quiere más el equipo de David Fernández. Entregando ahora para Dana. ¡Qué buen movimiento de Dana! Zona de tres cuartos. Ahí siempre, siempre, siempre aparecen las que saben jugar a esto del balón. Las jugonas. Las que sonríen igual, como decía Andrés Montes. Balón para Raquel. Raquel que se quiere marchar. Toque con el exterior. Sutil hacia la izquierda para Ester. Ester que filtra el pase. Carla. Carla no llega. Atrapó Pinillos. Y es que está muy atenta la guardameta del Dubs. No le queda otra. Sí quiere frenar las embestidas del Real Madrid. Y dice, mira, es que hablamos de jugonas. A mí este equipo me parece que tiene algunas jugadoras que es que da gusto verlas jugar. Y eso que esta es una categoría en la que es difícil lucirse. Que no es la mejor categoría para exhibir tus buenas maneras futbolísticas, por decirlo de alguna manera. Pero Marina Salas es un pedazo de jugadora. El centro del campo, sobre todo. Dana, Raquel y Niño. Que una vez que tienes ese nivel en las futbolistas del centro del campo, bueno, pues yo creo que es todo mucho más fácil a la hora de que se den los resultados. Y de hecho, bueno, el Real Madrid está ahí peleando. Es verdad que tiene un partido menos. Pero que entre cuatro equipos se va al final a resolver todo. El Getafe, el Atlético B, el Torre Lodones y el Real Madrid B. Y el Real Madrid va a estar luchando hasta el final. Los últimos resultados, la verdad, que son bastante buenos. Si descontamos la derrota ante el Getafe. Y el traspiés de hace dos semanas ante nuestra señora de Belén. Es empate a uno. Sí, un empate a uno que la verdad es que también nos dejó, como nos ha dejado el gol del Dux. Pues eso, es al final... La sensación. Porque era un equipo absolutamente ganable. Un equipo hecho para ascender, pero que había venido a menos. Y fíjate. Mira, Dina, que mete el centro. La busca Carla. El remata arriba, fuera. La tuvo de nuevo el Real Madrid. ¿Para dónde, Pirillos? Evitando el primer disparo. El primer golpeo de volea tremendo. De Carla Camacho a la segunda Belén. La manda por encima del travesaño. La tuvo el equipo de David Fernández. A puntito de llegar el segundo. Sí, sí. Y esa acción, lo que habla de las piernas largas que tiene Carla. Con la facilidad que al final, cuando ve que tiene dificultad para llegar el balón. Ella tiene mucha confianza en esa pierna derecha. Y siempre busca, o por lo menos intenta rematar. Sea en una posición más cómoda, más incómoda. Y al final, pues saca dinamita. Y Belén, la verdad, que le ha caído. Yo no sé si lo esperaba. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Y se ha encontrado con el balón y no ha podido darle dirección. Porque si no hubiera supuesto el segundo tanto. Era una jugada bastante clara para Belén Peralta. Busca el Real Madrid, dice el segundo. Busca darle la vuelta. Una remontada. Es la semana de las remontadas. Tiene que remontar el equipo. Viene por la derecha. Aparece Belén. Belén tocando de primeras. El esférico. Para que juegue Bicho. Bicho para Belén. Belén de nuevo metiéndose por dentro. Dejando el balón cortito para Salas. Salas que invierte el juego hacia la parte izquierda. Por ese costado aparece Dina. Dina que va a encarar. Tiene metros por delante. Se ofrece el apoyo a Dana. Dana para Dina. La pared que sale dentro del área. Carla Camacho no llega. Deja correr. Ese balón está jugando bien el Real Madrid. Sí, sí. Dana y Dina. Igual nos equivocamos en alguno de los dos nombres. Y qué jugada más bonita la que han hecho las dos futbolistas. Y le ha faltado muy poquito a Carla. Para haber conseguido ese segundo tanto en su casillero y también en el del Real Madrid. Pero está jugando muy bien. Ha respondido muy bien al gol inicial del Dux. Sí, para mí, insisto que soy un poco pesada. Pero que esos goles te hacen mucho más daño de lo que puedas imaginar. Y te cuesta volver al partido. Y bueno, pues al final el gol fue en el 3. Estamos en el 20. Al final ya estás en igualdad. Y a partir de ahora, bueno, pues hay que pensar que como es el partido hubiera empezado ahora. Pues ir a buscarlo con tus armas, con tu buen fútbol. Con lo que sabes hacer y con lo que tienes arriba que es bastante. Y eso que hoy faltan, bueno, pues algunas jugadoras. Sara Martín, que es titular. Paula Partido, que también es titular. Pero el resto, es verdad que si te fijas en las alineaciones, David Fernández está moviendo mucho y rotando a las jugadoras. Y también es importante. Se pone en 0-1. Un equipo de los cuales te ha conseguido rascar un empate. Sí, que es todo. Precisamente. Y te puede generar dudas. Es totalmente normal que te pueda generar dudas. Pues vienes de empatar contra ellos el 13 de noviembre. Es sábado 13 de noviembre donde empato a uno. El Dux Logroño, en casa del Dux Logroño, frente a nuestro Real Madrid B. Y te puede generar pues esa incertidumbre, ¿no? 0-1. Además tiene la ocasión que se estrella en el larguero tras la parada de Sofía. Un paradón, por cierto, evitando el 0-2 en el encuentro. Pero ha respondido muy bien. Lo ha sabido hacer bien. Se ha sabido levantar. Se ha calmado. Y ha empezado a jugar a lo que sabe este equipo. Exacto. Mejor no se podía describir todo lo que ha pasado. Lo has dicho a la perfección. Y es eso. Porque aquel empate fue un palo duro, ¿no? Para este equipo. Es verdad que es un equipo que ha tenido muchas circunstancias alrededor. Negativas. Muchas lesionadas. Lesiones inoportunas. Bueno, todas son. He dicho algo de perogrullo porque no hay una lesión oportuna. Mira, ojo, que viene por la derecha. Que viene, que viene, que viene dentro del área Belén. Belén, que vea Carla. Carla para el segundo. Ahí está. Gol del Madrid. De nuevo mismas protagonistas. De nuevo de Javi en la Ciudad Real Madrid. Atacó por la derecha Belén. Esperaba con el gatillo. Preparado para rematar. Y no perdona, no perdona, no perdona. Solo sabe conjugar un verbo. Solo sabe conjugar el verbo marcar. Carla Camacho 2-1. Esto pinta mejor a Arantxa. Bueno, la verdad que es una jugada. Creo que el primer pase, el que lo filtra, el primero es Dan a Belén. Que ve cómo se desmarca. Y otra vez esa dupla. Que hoy ya tiene un doblete en cuanto a un asistiendo y la otra marcando. Y eso, bueno, si llega a los pies de Carla, ya sabes lo que es. Gol, como así ha sido. Segundo. Pues ojo, que hay más, que hay más, que hay más. El remata arriba, afuera. Se marcha. Desviado Dina. ¿Con qué potencia acaba de golpear ese balón Dina? No quieren que hablemos. No quieren que hablemos. Quieren que solo cantemos los goles. No los quieren escuchar. No, no, que quieren escuchar de cantar goles. Y otra vez, Carla Camacho, que decía, para rematar lo que intentaba decir, que marca su séptimo gol, segundo en el día de hoy. Y hay que recordar que la semana pasada ante el Tres Cantos, que decía que había marcado, también había hecho un doblete. Podemos decir que está con la flechita para arriba, Carla Camacho. Sí, 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 muy para arriba. Flechita para arriba. Pues hay que aprovecharla. Hay que aprovechar esa flechita para arriba. 2-1. La ha dado la vuelta al partido el Real Madrid en apenas 20 minutos. Esto aquí me recuerda. ¿A qué te recuerda, Arantxa? Pues a qué te va a recordar. Si ya te lo he dicho, que veníamos de una semana de remontadas. Pero, Arantxa, déjame y dime el nombre de la lotería. Viene por la derecha de nuevo el Real Madrid. Sale por ese costado Dana. Dana cruzando la divisoria. ¡Vamma mía, Dana! Dana bailando sobre el balón. Y va a decir bailando sobre la lluvia. No vale. Hace sol. Resplandeciente en la ciudad de Real Madrid. Alumbrando, iluminando a todas nuestras futbolistas. Viene el balón de lado a lado buscando la parte derecha. Intenta encontrar a Belén. Demasiado largo, demasiado directo, fácil para Pinillos. Que atrapa y que respira, ¿no? Porque estará pensando la guardameta del Duz Logroño en la hora que hemos metido ese primer gol. Porque ahora veo vendavales blancos que vienen por la derecha, por la izquierda, por el centro. Con Belén, con Dina, con Carla Camacho. Y a lo que se suban las cuadras del centro del campo. Bueno, yo creo que ahora mismo, si tuviéramos un medidor de posesión, sería algo así como 98-2, ¿no? O más o menos, o algo así. Y el 2 porque lo coge la portera. Porque una vez que ya da el primer pase, ya aparece cualquier... Ojo que viene de nuevo Ester, que la pide de nuevo la goladora. Viene Ester, el rechace queda suelto. Buscaba de nuevo el gol. Saque de banda, dice la colegiada, que para el Duz Logroño. Que tocó la última en Ester. Pues nada, pues para el Duz Logroño, sí, lo ha visto claramente. Para el Duz Logroño, la verdad es que tampoco ha habido muchas protestas de las jugadoras del Real Madrid. Así que nada, sacarán, pero fíjate que... La presión es alta. La presión es lo que te voy a decir, que está sacando la jugadora del Duz Logroño. Y había cuatro jugadoras del Real Madrid, evitando que tuviera un objetivo claro de pase. Y con esa presión para intentar robar el balón. Así que no se conforman con 2-1. Quieren más, quieren más. Quieren más, también lo quiere el míster David Fernández, que le pedía a Carla Camacho que mirase el balón en esa acción. Para iniciar ella... La presión otra vez. La presión es que fíjate, la inicia Carla, sigue Belén, también bicho, y al final consigues el saque de banda. Sí, Monse intentaba controlar el balón, lateral izquierdo del Dux, pero yo creo que se había salido claramente. Cuando Dana prácticamente ejerciendo de funambulista en la misma línea de Cal, pisando, escondiendo mi mano. Cuando quiere la pelota, Dana, el balón de Belén arriba, afuera, tuvo el tercero Belén. Canela fina, las cosas que le gusta hacer a Dana que... Es pisarla, ¿no? Sí, le gusta mucho pisarla, le gusta mucho, bueno, sacarse de la chistera magia, porque al final eso es magia. No se conforma con el juego, ala, voy a filtrar un pase. No, le gusta, es de las jugonas, ¿no? Es que le gusta que la gente que vaya al campo 11, al campo 10, que disfrute viendo el fútbol que sale de sus botas. Pero es que además, la pareja que tiene de mediocentros por delante de Marina Salas, es que son Raquel y Dana. Es que son dos jugonas. Que lo bueno que tiene, que son dos futbolistas que han ido haciendo su carrera juntas, ¿no? Por ejemplo, de la manera hay que... Mira, mira, que la pica ahora Raquel buscando dentro del área Belén. Belén se puede apoyar en cortito. Ahora la para la internada, para la subida por ese carril diestro de bicho. Bicho que la pone. Salas buscaba a Carla. No. Que al final son jugadores que se conocen, que han ido compartiendo prácticamente vestuario en todos los ciclos de subida deportiva. Y eso también, pues al final, influye mucho, ¿no? Porque muchas veces no necesitas ni mirar para ver dónde está tu compañera, ¿no? Que sabes, lo sabes. Que sabes de oído, sabes dónde está. Es una buena generación. Esperemos que tengan suerte. Nosotros soñamos con verlas de blanco en el primer equipo. Algo que me imagino que también sueñan ellas, con lo que sueñan ellas. Pero bueno, si no, que las vaya muy bien, ¿eh? Un gol en la final de la Champions. Bueno, bueno, bueno. Imagínate un gol en la final de la Champions, por ejemplo, de Carla, de Dana, de Raquel. Sería la bomba, ¿eh? Sería la bomba. Sería la bomba. De momento nos tenemos que conformar este año con estar en los cuartos. Bueno, pasito a pasito, como decía la canción. Pero el objetivo es bien. Tú lo sabes, como decía la canción. Pasito a pasito y poco a poco. Sí. Todo llegará. Hombre. Todo llegará. Hay que ir desde abajo. Y luego cuando tú ya, al final, cuidado ahora. Mira Belén, que la va a poner de nuevo buscando en el segundo palo. Entraba por ese costado Dina. El balón suelto. Salas arriba, afuera. Se marcha a por encima del traveseño el remate de Salas. Hay que poner las bases. Y yo te digo sinceramente, y aquí no, que nadie entienda que es por los colores. Pero la verdad que lo que ha hecho el Real Madrid en su corta historia, para mí es excepcional. Y en la Champions, donde nadie daba un duro por el Real Madrid, bueno, pues al final se ha colado entre los ocho mejores equipos de Europa. En la Liga, pues está ahí peleando por repetir el sueño el año que viene de estar en la Champions. Y esos son los pasitos que se tienen que ir dando, ¿no? Hay todavía, pues, diferencias, es verdad, con los equipos de primer nivel europeo. Pero claro, es que estamos hablando de dos años de vida. ¿Quieren dos años de vida hace tanto? Eso es. Hay que tener o mirar en perspectiva las cosas con todos los datos antes de sacar conclusiones. Que sí, que el Real Madrid, en cuanto te pones la camiseta del Real Madrid, se pide el máximo. Exacto. Arantxa, pero hay que medir todo. Hay que saber de dónde se viene y hacia dónde se irá. Que seguro que el futuro es prometedor. Y más con todas las futbolistas que vemos semana tras semana, fin de semana tras fin de semana. Aquí, en el campo 10, en el 11, en los entrenamientos, todo. Y sobre todo, pues, al final estás absorbiendo todo lo que es el ADN Real Madrid, ¿no? Al final es, pues, en la fábrica, cuántos jugadores de la fábrica. Vemos en el primer equipo un montón, pero es que en el resto de equipos de primera división y de segunda división vemos que muchos de ellos han tenido un paso por la fábrica. Es la cantera que dota de más jugadores a toda la primera división y, en perspectiva, toda Europa. Exacto. Y, por ende, a todo el mundo. Yo, mira, cuando empiezas a buscar ahí, vas a buscar un jugador español por el mundo, que digo yo, pues, muchos tienen origen en la cantera del Real Madrid. Es decir, y en primera división igual, cuando te pones en profundidad, no hay equipo al que te vayas a medir, que no haya tenido o que tenga uno o dos jugadores cuyo pasado haya sido por lo menos un año o dos, incluso mucho más, cantera Real Madrid. Hay mucha gente que dice, Arantxa, dice, bueno, pero es que luego al primer equipo hay pocos que llegan ya, pero es que llegar al Real Madrid es muy difícil. Seas canterano o no lo seas. Exacto. Es que es muy difícil. Es que solo llegan, pues, cada temporada 25. Claro. Imagínate, ¿eh? ¿Y cuántos niños hay en la fábrica? Y ya no es de la fábrica, es que es del mundo. Claro, ¿cuántos niños van al fútbol? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos adultos? Y vemos a Carvajal, vemos a Nacho, por ejemplo, a Lucas Vázquez, al final. Solo los muy buenos jugadores. Claro, pero es que no llegan. Bueno, no llegan, no llegan, o sí llegan. Es que, claro, hay que tener todo. Al final lo más importante es tener la perspectiva y saber que el relato que te cuenten desde el exterior no sea falso, que en muchas ocasiones es lo que tiene lugar. Pues es el que es también, ¿no? El relato es el que es. Es el que es. Pero la realidad es la que es. Efectivamente. Al final yo digo que cuando las cosas se pueden ver es mejor verlas a que te las cuenten. Efectivamente. Porque cuando te las cuentan. Era muy fácil, era muy fácil antiguamente. Cuando nadie podía acceder a todos los medios, cuando nadie podía ver los partidos, he descubierto un jugador, he descubierto una jugadora que se llama X, como juega, no sé qué. Bueno, y tenías que vêrtelo, claro, no quedaba otra. Ahora no. Ahora ya. Ahora no. Ahora te pillan con el carrito del helado a la de tres. A la tercera vez que lo dices ya te han pillado. Y ya te queda esa marca también en la carrera. Balón por la derecha. Viene el Real Madrid de nuevo que sigue buscando el tercero. Ataca por esa banda. Intentaba trazar esa pared de nuevo. Belen Convicho recupera desde la banda. Recuperará, mejor dicho, el conjunto de David Fernández. Aproximando los últimos diez minutos de este primer acto, de esta primera mitad, con los dos goles de Carla Camacho para darle la vuelta al tanto inicial en propia meta. Ese gol desafortunado, muy mala fortuna en el despeje de Sofía, que terminó encontrando el cuerpo de Paula para introducirse en la portería del mismo equipo del Real Madrid. Y jugando Ester. Ester ha abierto a la banda. Pegadita a la línea de Calvin Edina. Dina que encara. Se mete por dentro. Continúa Dina. Dina que emite el pase a las manos de Pinillos. Bueno, el partido la verdad es que es... Hay un color, ¿no? El blanco. Y poco a poco, además, el Duk está notando esa superioridad del Real Madrid. Y te diría que da la sensación de que a veces como que bajan los brazos, ¿no? Que dicen, bueno, pues lo que tenga que ser será. Y cuando me venga un balón por aquí lo peleo. Pero han perdido un poco la intensidad o la emoción con la que salieron en los primeros minutos. Ahí se ha hecho daño Dana. Después de hacer magia. Sí, como siempre. Ya saca la chistera. Nos tiene muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Cuando Raquel en el círculo central. Ahí está generando fútbol. Abriendo hacia el costado izquierdo para el control de Dina. Dina apoyándose en Dana. Dana, Dina, Dana. Dina para Raquel. Raquel metía la punterita. Leyó la jugada ahora María. Saque de bando para el Real Madrid. De nuevo, ahora sí. Entrando en los últimos 10 minutos de este primer acto. De esta primera mitad. 2-1 gana el Real Madrid. 2-1 gana el equipo de David Fernández. Entregando el balón para Raquel Íñigo. Raquel Íñigo con Salas. Salas cruzando la divisoria. Entregando hacia la parte derecha. Por ese costado de nuevo despliega las alas el Real Madrid. El avión madridista. Aparece Bicho tocando de primera. Salas ahora se equivoca. Recupera el Dux Logroño. Se intenta salir. Pero ahí está Dana. Que no solo crea. Que no solo inventa. Que no solo saca la chistera. Como dice Arantxa Rodríguez. Sino que también saca la escoba. Saca el camión de la basura. Para recuperar todos los balones, Arantxa. Es que la cantidad de campo que abarcan a las dos. Es que es una auténtica pasada. Mira otra vez va a hacer magia a Dana. No le sale pero le sale. Le sale sí. No le sale pero le sale. Con la intención. Y fíjate como antes de sobrepasar y de superar a las jugadoras del Dux. Ya sabía donde tenía aquí el balón. Ojo Belén que bueno el centro. Buscaba a Carla. Lota iba a decir. Carla. Ya estaba buscando antes a Bicho. Dana para pasarle ese balón. Ahí está Dana recuperando en el vértice del área. La pide en la frontal. Carla continúa. Dana con el esférico apurando línea de fondo. Pone al balón atrás. Buscaba a Carla. Saque de esquina para el Real Madrid. 37 de la primera. 8 para llegar al descanso. Sigue buscando el tercero del Real Madrid. ¿Sabe qué es el momento? Sí. Es justo antes del descanso que haces muchísimo daño. Y que ya pues cualquier expectativa de remontada o de re-remontada ¿no? Esto del Dux se vería pues prácticamente abortada ¿no? Y el Real Madrid bueno pues para ya tener también una segunda parte más plácida. Vamos a ver ahí. El saque de esquina. Balón que vuela. El segundo palo. Sabe un tinto de recrear la jugada del primer gol del Dux Logroño. En este caso la portería contraria. Sí. Ha habido un momento que parecía que podía haber entrado ese balón. Ha sufrido Pinillos. La guardameta del Dux. Pero está bien la portera del Dux Logroño evitando alguna acción de peligro. Sobre todo está muy viva en acciones de balones a la espalda de la defensa. Porque ellas adelantan mucho la línea de presión. Tiran la línea muy arriba. Bueno veíamos en el primer gol anulado a Belén. Como estaban más allá incluso de su propio campo. Al final también muchas veces vemos en estos partidos. Que la guardameta rival siempre o suele ser de las jugadoras o la jugadora más destacada de su equipo. Porque al final si te llegan 10 veces pues tienes posibilidad de lucirte más. Y aunque te metan 5 pero si haces 5 buenas paradas. Bueno pues al final eso también queda en la imagen de los que te están viendo. Y fíjate ahora el detalle de Raquel. De peleando ese balón. Un poco excesiva. Quizá la cartona amarilla era para Raquel. Pero eso habla de que a pesar de que vas ganando y estás por delante y eres superior. Al final la pelea, la lucha, la entrega. No te puedes ir del partido. Porque si te vas del partido te pueden empatar. Y si te puede complicar. Entonces al final necesitas que la intensidad sea la misma en el minuto 1 que 90. Así vayas ganando 2-1 o vayas por debajo. 39. Se ofrece por la banda derecha. Recibe a futbolista del conjunto de Samuel Espada. Viene el centro. Vuela, vuela ese balón. Metiendo la cabeza a salas en la frontal. Peleando Carla. Buena ayuda. Echando un cable también en tareas defensivas. Despliega las alas de nuevo el Real Madrid. Corre, 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 corre. Viene bicho. Bicho, bicho, bicho. El auto pase. Lo que quería hacer era... Difícil. Sí, sí, sí. Era complicado. Era complicado. Ha querido... Bueno, eso ha sido super magia. Lo que tenía la interés. Super magia. 3 minutos, 10 segundos para llegar al último cuarto en Burgos. Buenas noticias desde allí. Porque gana por 15 puntos nuestro equipo. Que sigue muy, muy acertado desde el triple. Suma ya 10 triples anotados. Y esa es la principal ventaja. Para que nuestro equipo esté 16 puntos arriba después del tiro libre anotado por Adam Hanga. Ahora mismo el Real Madrid jugando muy bien al baloncesto y defendiendo también muy bien. Tan solo 40 puntos encajados cuando llevamos casi 30 minutos de partido. Ahora anota Diarreledi, uno de los mejores tiradores de la liga para acortar distancias. Estamos ganando por 14 puntos. Es así que parece que se ponía... Sí, pero creo que se iluminaban así porque se ponía muy... Eso que te quería decir, que además he visto el dibujo, pero nunca he jugado en mi vida. Algo que he jugado ha sido a los de esquí, que me gustaban mucho. Los saltos de esquí, no voy a decir la plataforma. La plataforma, ¿no? No, para que... Pero empieza por una N y acaba en una O. Balón por la izquierda, sale el Real Madrid y sale Estera, que ha acertado. Ni me acordaba. Pero cuando lo has dicho, había quedado muy bien eso de que no iba a hacer publicidad. Pero es que no quería meter la mata. Porque luego eran muy similares a otra. Bueno, que sigue siendo, ¿no? Sí, yo creo que es la misma marca. Sí. Sí, sí, sí. Tú sabes lo que he dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Que es lo más facilito. Que es lo más facilito. Porque ya si te pones a nivel de otras cosas, los mandos es que son muy complicados. Posiblemente sigue siendo el Real Madrid de los videojuegos también esa compañía que dices. Balón por la izquierda. Ojo que viene, que viene. Tocando con el exterior. ¿El balón para quién? El balón que lo buscaba. Ahora Raquel en la frontal del área. Quiere despejar el Dux Logroño. Protegiendo con el cuerpo. Buena la recuperación. Pide el desmarque de ruptura. Ahora Carra Camacho. Recibe Dana. Dana en la frontal. Prácticamente la media luna. Continúa manejando el cuero. Se ofrece de nuevo Belén. Belén que va a recibir. No hay fuera de juego. Ahí está la 5. Sí, había fuera de juego. Y tú porque eres más joven que yo. Pero si yo te digo Spectrum, ¿a qué te suena? Bueno, pues el Spectrum es de las primeras... Es que bueno, lo he dicho porque yo creo que ya no existe. De las primeras consolas que se inventaron. De hecho, la Spectrum... Me acuerdo... Bueno, un ordenador, sí. Pero bueno, se podía jugar con ella. Sí, era en Spectrum. Ese ruido hacía... Que era un ruido horrible. Que era como si estuvieras ahí rebobinando. No sé, una cosa... Menor mal que ha mejorado, ¿no, Arantxa? Muchísimo. Porque si no, ya como madre, imagínate escuchar ese sonidito todo el rato. Sería terrorífico. Círculo Central entregando y cruzando la división de los dos campos. Hacia la parte izquierda para Esther. 42, mira, se nos ha pasado el partido. Prácticamente la primera parte. Y ya en el 42 quedan tres para llegar al final del mismo. Jugando Esther. Recibiendo en ese carril izquierdo. Apoyándose en cortito en Clara. Poco protagonismo. Poco hemos nombrado tanto a Clara como a Paula. Más que por ese mala suerte, mala sinfortunio que tuvo Paula. Que no tuvo la culpa, ni mucho menos de la acción. Ese golpe, ese balonazo que se llevó y terminó el balón dentro de la portería. Balón atrás. La pelea incansable de Carla Camacho. Que fíjate el fruto que tiene. A puntito está de recuperar Belén. Mete la pierna a Dana. También está a punto de recuperar el esférico. Finalmente lo hace Bicho. Que vuelve a iniciar Arantxa. Un nuevo ataque para el Real Madrid. A ver si hay dos minutos por delante. Dos minutos largos. Para intentar elaborar otra jugada. Y a ver si llega ese tercer ansiado gol antes de irse al descanso. Pero fíjate el Real Madrid no desespera. Sigue tocándola. Buscando los huecos y la oportunidad para intentar superar al Dux Logroño. Tirando también mucho a... Uy que velocidad. Ahora que velocidad de Belén. Belén que la pone. La buscaba Carla. Atrapó Pinillo. Se va a lo dividido. Esa jugada de perdura banda. Centro de es la banda de Belén a Carla. Se han llegado los dos primeros goles. Así que hay que sumar dos asistencias más a Belén. Que tiene unas cuantas de esa temporada. Y esos dos goles a Carla. La verdad que al final. Es que el Real Madrid juega de memoria. Y está muy acostumbrado a practicar este tipo de fútbol. Y tiene muy identificado cómo filtrar esos pases. Las ayudas también de los laterales a los extremos. Cómo crear superioridad. Bueno, son cosas que al final el trabajo diario es para lo que sirve. Jugando por la izquierda. Sigue en la que puede ser una de las últimas de esta primera parte. Aparece de nuevo Belén. No se cansa de correr Belén. La va a poner. La busca Carla. El remate en el primer palo. Se va directamente a saque de portería. Dice la colegiada que la última en tocar fue Carla Camacho. Las pone todas Belén. La verdad es que mira. Levanta la cabeza. Busca a Carla. Y ahí donde está Carla. Cerquita va el balón. Ha tenido suerte de poder rematar dos. Y está bueno. La ha tocado. Pero no ha podido meter la pierna como le hubiera gustado a Carla Camacho. De nuevo Belén. Iniciando un nuevo ataque por la banda derecha. Y despliega de nuevo por ese costado bicho. Bicho para Dana. Dana encarando. Dana intentando medirse a su humilla. Ahora no consigue solventar la presión del Dux Logroño. Que sale muy bien también en ese ataque rápido. Buscando la referencia. Encontrando a López. López que descargó perfecto para la llegada de María. María que se mide en el mano a mano. Ahora con Clara. Le sigue ahora Clara. Qué bien Clara. Ganando la partida. Y llegamos al minuto 45. Vamos a ver la colegiada que está mirando su cronómetro. Si decide añadir algo más. O si se va a terminar ya la primera parte. Pues hasta aquí. Final de la primera parte. Nos vamos al descanso con el resultado de 2-1. Los dos goles son de Carla Camacho. El gol inicial en propia meta de Paula. Hacemos una pausa. Y enseguida volvemos con la segunda parte. Continuamos en la ciudad Real Madrid. Con este partido que está enfrentando el Real Madrid. Frente al Dux Logroño. 2-1. Nos hemos ido al descanso. Ganando gracias a los goles de Carla Camacho. Que voltearon el tanto inicial en propia meta de Paula. Con esa mala suerte. Con el golpeo de Sofía. Que terminó en el cuerpo de Paula. Y finalmente en la portería del Real Madrid. Los dos de Carla. Arantxa Rodríguez. Dos jugadas. Ojo, ojo, ojo. Que viene Carla. En la primera. Carla, Carla, Carla. La parada de Pinillos. Para evitar el tercero. Qué rápido. Cómo ha salido el Real Madrid. Sí, sí. La primera prácticamente. No nos dejan comentarlo. Es que no nos dejan hablar. Fíjate que iba persiguiendo la blanca. La central del Dux. Que no podía. Tiraba de la mano para agarrar la camiseta. Para intentar frenarla. Y era la única manera. Se ha escurrado mucho. Y eso ha evitado que marcara el tercer gol del Real Madrid. Y el tercero en su cuenta particular. Pues tiene ganas. Que habla de sumar ese hat-trick particular para ella. Para el tercero del Real Madrid. Ojo arriba. Puños fuera. Lo Mazinger Z. Le queda a Dana. Ojo cómo ha parado el tiempo. Dana dentro del área. Terminó golpeando en la muralla. Violeta, ¿no? Sí, yo no sé. Sí, violeta granate. Es que es un color un poco raro. Parece como vino, ¿no? Un vino, sí. Bordeos, así. Es que es un color. Has tenido yo. Sí, es un... Bueno, un Bordeos al final. Es un Bordeos vino. Sabes que hay un vino que se llama Bordeos. Y que por eso el color ese del vino. Ese color que mancha mucho, ¿no? Por cierto, por otra parte. Que mancha muchísimo. Demasiado. Es que es un quitamancha esa mano. Que Borovia yo creo que ha sido la futbolista que ha frenado el disparo de Dana. Y ha impedido que vaya a portería. Pero cómo tiene el recurso, la sangre fría, la capacidad. Dentro del área que es cuando quema el balón. Arantxa tomarse su tiempo, recortar. Y luego vaya a buscar el disparo. Sí, sí, sí. Lo ha hecho porque es una jugadora, sí. Es una jugadora que es capaz de templar. Cuando todo el mundo estaría atacado y buscando la manera de buscar la portería contraria. Bueno, pues ella tiene la pausa para saber hacerlo y buscar una mejor opción de disparo. Dos minutos, once segundos para el final en Burgos. Gana el Real Madrid. Lo hace por dieciséis puntos de ventaja en un partido ya decidido. A falta de esos dos minutos y once segundos para que el Real Madrid siga líder de la CB, el equipo más valorado. Y para conseguir nuestra segunda victoria de la semana. Es el cuarto partido en apenas siete días. Es que juega el Real Madrid. Ataca a nuestro equipo. La Tienertel, el balón interior para por irle a robar el San Pablo Burgos. Queda dos minutos. Uno cincuenta y siete para ser exactos. Para llegar al final. Dieciséis arriba el Real Madrid. Que va a filtrar el pase. A correr, dice Dara. También Pinillos que despica el balón. Saque de banda para el Real Madrid. Bueno, pues ha estado otra vez Pinillos lo que estamos diciendo. Que está muy adelantada para intentar evitar que Carla Camacho se sienta cómoda y que siga aumentando su renta goleadora. Jugando por la izquierda. El balón para Ster. Ster para Carla. Tira a la pared de nuevo con Carla. Ster con el esférico de nuevo Carla. Carla para Dina. Bien abierta la banda. Ahí fuera de juego. Finalmente esa acción de Dina. Estaba en posición antirreglamentaria. Posición adelantada. Buena combinación. Buena triangulación entre Ster, Carla y Dina. En ese perfil izquierdo en el minuto 48 de partido. Bueno, y ahora el Logroño que creo que tenía un punto físico también un poquito por debajo del Real Madrid. He visto algunas jugadoras muy cansadas en el último tramo del partido. En esa ocasión que tuvo al final María y que tuvo López. Cuidado ahora. Ojo Carla. Carla en el mano a mano. Algo largo. Llegó Pinillos. Está atenta. Está atenta Pinillos para controlar todo. Y sobre todo eso. Yo creo que está muy obsesionada con no perder de vista a Carla Camacho en ningún momento. ¿Qué deba andar para el Real Madrid? Buando en cortito. Iniciando de nuevo el equipo de David Fernández que está dominando, que está mandando en el partido. También en el resultado. Pero hay que recordarlo. Y hay que mirar el marcador y tan solo la diferencia es de un gol. Lo que pasa es que el partido engaña a Julio porque es tan superior el Real Madrid que parece que la distancia es mayor de la que es. O sea, da una sensación de que el Real Madrid está tan cómodo que no se está viendo agobiado en ningún momento por ninguna embestida del Dux Logroño. Que al final hace que dentro de que hay tensión evidentemente. Mira Dina, que ven Dina, 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 Dina. El balón al segundo palo para Dana Belén. Arriba. Se marcha el disparo de Belén. Que espectadores nosotros tengamos la sensación de esa superioridad porque además ocasiones ha habido. Mira, dos de Dana en apenas que llevamos cuatro minutos. La ha tenido Carla Camacho también dos opciones para haber aumentado. Y en la primera parte también, ¿no? Muchas internadas. Parece que en esta segunda parte la que tiene más protagonismo es Dina por la banda izquierda. Y sin embargo en la primera prácticamente todo el peligro estuvo volcado y todo el juego volcado a la banda derecha. Iniciando de nuevo el Real Madrid. Jugando Raquel. Raquel anticipando, ganando la acción. Quiere también Marina Salas entregar atrás para Paula. Paula por la derecha. Bicho le ofrece el apoyo en cortito. Todana recibe finalmente la 10 del Real Madrid. Entregando al círculo central para Salas. Salas por la izquierda con Ester. Por dentro se ofrece Raquel. Raquel en zona de tres cuartos. Girando, dando vuelta también al balón. Abriendo hacia el otro costado. Carril limpio. Carril libre. Por ese lado del campo. Bicho. Bicho que puede profundizar por la derecha. Prefiere tocar en cortito. Iniciar de nuevo. Invertir el juego hacia la parte izquierda. Buenísimo el balón. Buenísimo el balón para Dina. Dina, Dina, Dina. Dina que va a encarar. Dina dentro del área. El balón de Dina. La frontal la quiere ganar. Dana en este caso. Dana descargando de cara. El balón que le llega de nuevo a Salas. Salas en el control orientado. Quería filtrar el pase. Despeja la defensa. Contundente clara. Carla que busca el balón. Finalmente le va a llegar a Belén. Así llegaron los dos goles en la primera parte del Real Madrid. Una acción de Belén. Busca el tercero. Ojo el centro para Carla. Deja correr. El remata de Dana. Se marcha desviado. Sacará el logroño. Y una muestra de que el Real Madrid tiene la sensación de que el partido está dominado. Es que estamos viendo a Dana muy adelantada. En esta segunda parte. Fíjate dónde está situada la 10 blanca. Y muy cerquita del área prácticamente. Como ejerciendo más de segunda punta. Que en ese triángulo del centro del campo. Y al final ha tenido tres ocasiones. Es verdad que ninguna clarísima. Pero es de ocasiones de estar en el área. Adelantada está en ese tribote. Que plantea por delante la defensa de Salas. Escoltada por tanto Dana como Raquel. Raquel sí que es cierto. Que se queda un poquito más atrás en la creación de la jugada. Y Dana es la que engancha con Carla Camacho en este caso. Sí. La ventaja que tienen. Que son dos jugadoras. Es que las puedes colocar en esa zona. Cuando pones a tres jugadoras en el centro del campo. Que es verdad que más de ancla, de pivote. Está Marina Salas. Que sigues más en medio centro defensivo. Sí, más la posicional. Pero que al final Dana. Es que es capaz de también jugarte en esa posición. Mira, está Dana por el juego. Y Raquel también. Entonces en función de cuál sea la tercera jugadora que pones para acompañar. O de cómo estén situadas. Pues al final permite que una de las dos se descuelve. Y además son tanto Raquel como Dana. Especialmente Raquel. A la que hemos visto hacer auténticos golazos con disparos desde fuera del área. Bueno, que de vez en cuando prueban fortuna. E intentan también marcar su golito. Más contundente quizá Raquel Iñigo en este caso. Sí, tiene mejor disparo. Dana es más. 15 segundos para terminar el partido en Burgos. Seguirá ganando el Real Madrid que se va a llevar una nueva victoria en la ACB. Para seguir siendo líder de la competición. Seguimos invictos a domicilio. 12 triunfos consecutivos esta temporada en la ACB. Fuera de casa para auparnos en el liderato. Como decimos es el cuarto partido en 7 días. Y la segunda victoria consecutiva para el Real Madrid. Que va a ser líder todavía más después de este triunfo en Burgos. Después de los dos tiros libres anotados ahora por Vincent Poirier. 68-85. Va a ganar nuestro equipo ahora mismo 17 arriba. Atacando el San Pablo Burgos en esta última posición del partido. Buscando reducir distancias. El triple de Benítez no entra. El rebote se lo queda el Real Madrid. No se lo queda el San Pablo Burgos. Un segundo para el final. Un Real Madrid que ha estado claramente liderado por el acento francés. El de Vincent Poirier y también el de Gerson y Abusel. Son los dos jugadores del Real Madrid más valorados. Con 20 de valoración cada uno. Se acaba el encuentro. Vale la canasta del San Pablo Burgos. Así que se queda la distancia en 15 puntos al final. Para darle la victoria al Real Madrid. Triunfo del equipo dirigido por Pablo Lasso. El líder gana en Burgos. Más adelantadas, ¿no? Tirando el fuera de juego. Pendientes de otras acciones. Porque en ese caso estaba atacando su equipo. Tendremos la misma de los dos goles. Viene, viene, viene Belén. Belén que la va a poner atrás. Buscaba la internada de Bicho con el caro de centro. Imagen en directo. Ya desde dentro del Coliseum San Pablo en Burgos. Imagen de la cámara de Real Madrid Televisión. Nuestros jugadores festejando la victoria. Para seguir siendo líderes. Un nuevo triunfo a domicilio sigue intratable. El equipo dirigido por Pablo Lasso. Que está ahí saludando. Aplaudiendo a los aficionados madridistas desplazados hasta Burgos. Lo podéis ver al fondo arriba. El aplauso para esos aficionados que se han hecho notar y mucho. En un pabellón que estaba a reventar completamente lleno. 9.000 espectadores para ver esta nueva victoria del Real Madrid a domicilio. En este caso en Burgos más líder el equipo dirigido por Pablo Lasso. Muy atenta al quite para evitar que Carla Camacho se pueda hacer con el balón. Controlarlo y que pueda batirla. Y en jugadas como ahora que ha tenido que bloquear ese centro. También lo ha hecho muy bien. Ojo que no hay fuera de juego. Que viene Carla. Carla en vuelo. Carla, Carla, Carla. En el mano a mano. Viene Carla. Arriba, fuera. Actuvo de nuevo Carla Camacho. Parecía en una posición adelantada. Se lamenta. No pasa nada, Carla. Llevas dos. Y seguro que va a caer uno más. Y ha tenido dos acciones muy parecidas en esta segunda parte. Que al final se escura demasiado. Y le pueden las ganas. Bueno, está bien que se la mente. Está bien que quiera marcar todas las jugadoras que tiene. Porque al final eso es de lo que vive. Una futbolista como ella. Es una delantera que vive del gol. Y a mí es verdad que cuando una jugadora como ella. Que además lleva dos goles. Se lamenta. Está fastidiada. Porque ha fallado eso. Me parece que eso es una buena señal. Peor sería que no le importara. Una actitud casi indulgente. Sí. Bueno, pues la ha fallado. Es dolencia. No pasa nada. No es el caso. Eso es como cuando decimos cuando a un jugador le cambian y que se va enfadado. Bueno, pues. ¿Cómo no te va a ser enfadado? Te tienes que enfadar. Pues la mayoría de los casos. Viene Belén. Ojo por la derecha. Que puede llegar a ser de nuevo Belén. Belén levanta. Belén para. Carla. Uno, dos, tres. Ay, 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 ay. Carla Camacho. Hat-trick. Marca el tercero el Real Madrid. Otra vez. Una y otra vez la jugada por la derecha. Otra vez apareció Belén. Apuró línea de fondo. Levanta la cabeza. Y ahora sí, Carla. La manda a guardar para marcar. Para llevarse el balón para casa. Uno, dos, tres. Carla Camacho. Vaya dupla, vaya dos futbolistas. Qué bien se han entendido cuánta compenetración. Tres goles de Carla Camacho que ya se sitúa. Pues mira, como segunda máxima goleadora del equipo por detrás de Sara. Y empatada con ocho tantos con Ari. Pero es que, qué tres asistencias de Belén en este partido. O sea, hat-trick de asistencias, hat-trick de goles. Es una conexión letal la que están formando hoy Belén y Carla. Y todavía queda mucho por delante. Así que, bueno, vamos a ver si en lugar de un hat-trick es un póker. Pues de momento hat-trick y de momento gol número ocho, ¿no? Para Carla. Ocho. Sí, seguramente. Ahora no tengo todas las cifras del año pasado, que las tengo guardadas. Pero vamos, estoy convencida porque el año pasado se hartó de meter goles. Y con los ocho que lleva esta temporada, pues al final son cincuenta tantos. No está nada mal, ¿eh? La verdad es que son 37 partidos los que ha jugado. Bueno, pues con las categorías inferiores. Tremendo el dato, ¿eh? Escucha, cincuenta goles en 37 partidos no es moco de pavo, ¿eh? Yo te lo firmo, ¿no? Es bueno, yo, ¿dónde hay que firmarlo? Yo te lo firmo. ¿Dónde hay que firmarlo? Es verdad que, bueno, que le hemos visto, ¿no? Que se le caen los goles, que es una jugadora excepcional, que además tiene un cuerpo prodigioso para poder jugar al fútbol. Y, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Que ojalá que los ratitos que ha jugado este año, los dos partidos que ha jugado con el primer equipo, se repitan y que dentro de poco, pues la veamos como una de las referencias y como una de los ídolos de las jugadoras que vienen por detrás, ¿no? Y que están en la fábrica. Que para ella una de ellas es Esther, como muchas veces vemos en sus redes sociales, como es un ejemplo, lógicamente. Como dice tu compañero de batallas habituales, Terminator. Es Terminator, ¿eh? Es que, ojo, es que cómo no vas a ser ídolo de Exterminator. ¿Acaso no es tu ídolo, Exterminator? Es que, bueno, es una... Es que ya le tendré que decir un par de cositas. ¿Viene el balón para dana? ¿Cuánto gusta más, Exterminator o la reina de las nieves? Nuestra queen, Aslani, ¿eh? Es que. Son, la verdad que... O la diosa Atenea. ¿Eh? La diosa Atenea. La verdad que son extraordinarios. Sí, 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 sí. Bueno, tú puedes empezar ya a poner tu copyright a las jugadoras de la fábrica y así luego, cuando las coja él, ya tiene que utilizar tus apodos. Oye, que déjalo tranquilito ahora. No tiene nada, Bichu. Está muy tranquilito últimamente, lo dejamos. Bueno, pues sí. Lo importante es que siga cantando goles de Terminator. Sí, eso es lo mejor. Y que lo escuchemos, que lo escuchemos. De la queen Aslani. Sin duda. Y que nosotros estemos compartiéndolo con ellos. Fíjate, es que... Vaya, dana. Madre mía, dana. Es que da gusto. Yo reconozco que a mí me gusta ver este tipo de jugadoras que te regala a la galería. Bueno, pues estas acciones que en cualquier campo, en cualquier estadio, pues como el Bernabéu, se levantarían y aplauderían, ¿no? Y además de esas acciones... Es la típica acción, Arantxa. Estás en el Bernabéu y haces... ¡Uuuh! Sí, 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 tal cual. Pagón por la izquierda. A la perfección. Quiere más el Real Madrid. Quiere más promedio de acción de Dina. Dina que va a quedar dentro del área. Y esta Dina la pone balón atrás. Que Carla se levanta rápido. Carla Camacho. Qué ágil estuvo Pinillos. Se llevó un pequeño golpe. Parece que no hay nada. También le tiende la mano la propia Carla Camacho. Ante todo, deportividad en el campo. Eso es lo importante siempre. Y eso lo vamos a encontrar porque también es una de las cosas que se aprende en la fábrica. Señorío, algo muy ligado al Real Madrid. Falta ahora en esa acción. Y luego, si quieres, tengo aquí unos datos por cómo está la clasificación. Sabes que se clasifican al final los tres primeros para ascender, para pelear por el ascenso. Hay que recordar que queda muy poquito para que acabe lo que es la liga. Quedan cuatro partidos pendientes más uno que tiene el Real Madrid aplazado. Que ahora mismo de los cuatro que están peleando por arriba es el único que tiene un partido menos. Con lo cual hay que tener en cuenta eso. Pero es que fíjate los partidos que tiene por delante. El próximo rival del Real Madrid será el Atlético de Madrid B. Es decir, uno con los que se está jugando el estar entre los cuatro de arriba. El siguiente es el Olímpico de Madrid. Difícil rival siempre. Muy complicado, sí. Siempre complicado. El tercer partido y el penúltimo es el Getafe Real Madrid. Que el Getafe es el líder de la clasificación. Y el último partido es contra el Pozuelo. Otro de los equipos que también está situado en la parte de arriba. Y que es un equipo que te puede complicar. Pero a esto hay que añadirle que para el partido contra el Olímpico de Madrid, el Real Madrid podría perder a Sofía, a Carla, a Raquel y a Paula Partido. Porque hay concentraciones. Cuidado. Ojo el centro. No llega Carla. Oye, go, Carla, ese balón. Hay concentraciones con las territoriales. Y también a Ari en caso de que se recuperara de la lesión que ahora mismo no está. Y contra el Getafe pasaría lo mismo porque hay europeos sub-17 y ahí no estarían ni Sofía, ni Carla, ni Raquel, ni Partido, ni Ari, ni Sarita. Bajas importantes. Bajas importantes cuando te vas a jugar todo. Al final, si hablamos que el calendario es una locura en primera división, bueno, pues las categorías inferiores, imagínate, es que esto... Lo que extraña es que coincidan también en esas fechas, me parece un poco extraño que coincida porque habitualmente suele haber un pequeño parón también para esas fechas. Bueno, pues no, porque aquí coincide y... Y ya está. Y ya está. Bueno, también ten en cuenta que estamos hablando de una categoría que es una categoría senior. Lo que pasa es que, claro, que muchas de las jugadoras que tiene el Real Madrid, de las que estoy hablando, están por encima de su categoría. Entonces, lo lógico es que ya en esta categoría senior estemos hablando de gente que está por encima de sus sub-17 o sub-19, ¿no? Sí, pero sabiendo que puede participar también en esta categoría, me resulta extraño, de todas formas, igualmente que... No sé, ¿no? Bueno, las... Es lo que hay, es lo que hay y se sabe desde el principio. Ojo que viene por la derecha, atacando por ese costado, metió la pierna clara y saque de esquina para el Real Madrid. ¿No? Para el Dux. La mejor jugada del Dux para Torres en estación. Y hemos visto que ha habido un cambio, que se ha ido Sofía y ha entrado... Perdón, se ha ido Aitana y se ha ido... Y ha entrado Sofía, está haciendo ya los cambios, ¿no? A ver por el 14, por si alguien lo quiere apuntar. Ha movido el banquillo Samuel Espada, que es el técnico de... Es que no algo más. Sí, hombre, yo creo que ya con el 3-1 y teniendo en cuenta que yo creo que físicamente se nota también que el Real Madrid está un escalón por encima ahora mismo del Dux. Sí, que está pasando factura, que no encuentran la frescura y que al final, también lo decimos siempre, que es muy difícil y es muy cansado, mucho más cansado correr por detrás del balón que con el balón. No por detrás, persiguiendo el balón. Sí, persiguiendo el balón. Cansa mucho, no solo físicamente, sino también en la mente de las futbolistas, que además han visto cómo el Real Madrid ha conseguido remontar ese tanto inicial. Y al ojo, bien, ahora la guardameta del Real Madrid. Ha salido bien, Sofía. Ha salido bien, Sofía. Para evitar a que López pudiera tener esa acción para batirla. Y bueno, fíjate, curiosamente ahora, cuando teóricamente debería estar más bajo el Dux, veo que está presionando más arriba. Sí, ha optado quizá por eso, ¿no? Sí, ponerse para arriba ya la desesperada, que dirá, ¿qué más me da tres que ocho, no? Bueno, pues sí. Y a mí me parece un buen planteamiento, si te digo la verdad. Ojo el balón, ahora la espalda, demasiado largo. Es la teoría de la manta. La teoría de la manta que siempre comentamos. Si te la pones arriba, destapas los pies, sí. Pero es que si te la pones en los pies, destapas la parte de arriba. Entonces, quiere decir que ya no vas a superar por lo menos tu gol. De esta manera, quizás sí encajes uno o dos goles más. Pero quién sabe, también puedes marcar algún gol. Imagínate un 3-2 ahora para el Dux, que cambia completamente el partido. Exacto. A lo mejor están guardando fuerzas también. Y el planteamiento era este, pues intentar llegar lo más ajustado posible a estos minutos. Y en el ras final, bueno, pues tener un poquito de... Ojo María, el lanzamiento. Se marcha desviado de la portería de Sofía. Son los mejores momentos del Dux. Estamos viendo ahora que sí están intentando crear. Bueno, y a lo mejor también por eso ha movido el banquillo con esa incorporación de Sofía. Hay dos Sofías. Sofía Sánchez es la que ha entrado. La otra, curiosamente, también es guardameta, que es la guardameta suplente del Dux, que se llama Sofía, como la guardameta titular del Real Madrid. Tres Sofías en el... ¿Está de moda? Bueno, sabes que también depende mucho con los nombres de personalidades importantes, ¿no? Y que al final la sociedad se acostumbra a oírlos, te escuchan. Bueno, pues, Sofía ha habido un momento. Y es uno de los nombres que ya ves habitualmente. Y es un nombre de los habituales, ¿no? Sí, sí. Como poco a poco masizan, también en el caso de los chicos. Hay nombres que, por lo que sea, unos porque están de moda y otros porque te relacionan con personas que te caen bien, o personas que admiras o personas que de repente ves, ah, pues aparece en tu vida una persona y... ¿Y te gusta su nombre? No, por ejemplo, me acuerdo con Iker, ¿no? Con Iker Casillas, que... Que a raíz del guardameta del Real Madrid y, claro, todo lo que significa, ¿no? Que es el portero del Real Madrid, bueno, pues al final mucha gente optaba por poner ese nombre, ¿no? Y luego ha habido épocas Alejandro, sí... Bueno, pero es más habitual. Sí, sí, sí. Es más habitual. Bueno, pero ahora hay épocas de Paulas, que había Paulas por todos lados. No se sabe muy bien por qué, pero si nombres se ponen de moda y ya está. ¿Y de Dina y Dana? De Dina y Dana, bueno, Dina... Pues ahí está Dana. Dinamita, Dinamita, que es lo que tiene Dina, que en realidad hay que decir que su nombre es Laura, ¿eh? Eso es. Pero bueno, pero ella le gusta llamarse Dina y el Dina, ya hemos dicho muchas veces, es Dinamita. Y Dana, bueno, pues un nombre original que eligieron sus padres. A mí me gustan los nombres así cortitos y originales. Bueno, es algo. Algo personal, que ya conocemos de Arantxa. Con muchas Aes, como Arantxa. Arantxa, pues todos, todo Aes, todo Aes. Valor arriba, la buscaba Carla. También todo Aes, en el nombre de Carla. Y Clara. Paula ya no. Ahora tiene una U. Viene Paula, 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 Paula por dentro. Paula Pulula. Paula por dentro. Oh, el balón. Paula Pulula por dentro. Mira, nos ha salido aquí una especie de trabalenguas. Habrá sido los trabalenguas, ya no existen más nuevos. Hay que buscar en los de siempre. Pero, uy, cuidado ahí. La jugadora de María. No, creo que es María. Me parece que es María por la posición en la que está. Parecía que se había hecho daño. No, pero se ha reincorporado. O Metis ha reincorporado. Que también pesan las piernas. Es importante, es importante que no haya ningún tipo de lesión. Eso es lo que siempre deseamos. Que no haya ninguna lesión. Es lo más importante. Ya con un resultado más o menos. Bueno, te iba a decir, resuelto ni mucho menos está resuelto. Está encarrilado. Dejémoslo ahí. Bien Carla. Carla ahora recuperando. Ojo Carla que va a filtrar el pase. No hay fuera de juego. Que bien aguantado. El balón para Dina. Dina que va a encarar. Dina que se perfila. Continúa Dina. Dina deja correr. El balón hace la parte derecha para Belén. Que quiere el suyo. Le regalaba de nuevo el balón a Belén. A Carla Camacho. Otra vez la sociedad. Ilimitada para el gol. La conexión letal que estaban formando hoy. Te decía antes que a ver si no se quedaba ahí en ese hat-trick. Y si podía llegar un póker de goles y de asistencias. Ha estado puntito, puntito, puntito. Pero ha faltado muy poquito. Jugando desde atrás. De nuevo el balón en Real Madrid. Por esa banda derecha. Apareciendo Bicho. Bicho para Belén. Belén aguantando. Tirando de freno de mano. Arrancando de nuevo para Dana. Dana en zona de tres cuartos. Apareciendo por el carril izquierdo. Ahora por ese costado Ester. Más abierta espera Dina. Completamente en la banda. Dina que perfila. Dina que busca el pase filtrado. Que bien seguido. Que balón para Ester. Ester para Carla. Carla intentaba Raquel. Pues puntito estábamos de cantar el golazo de la tarde de Raquel. Ha estado cerquita de darnos la razón en los comentarios que habíamos hecho hace. El golpeo nos da la razón. Es que el golpeo es maravilloso. Y aparte ella sabe que tiene un buen golpeo. Como ha ido con toda la intención y con toda la potencia. Porque es que era colocación y potencia. Me fijaba en la cara de Carla. En cuanto sale ese disparo de las botas de Raquel Íñigo. Como haciendo el gesto de... Es que va para adentro el gol. Se ha visto la repetición perfectamente. Como aparte de colocación y que dado sentido. O sea que no es un tiro de firme. Lo había que ir a dar. Sino que quiere tirar. Que quiere ajustarla al palo para que no llegue la guardameta. Luego tiene mucha velocidad. Le imprime mucha velocidad. Mucha potencia. Y eso si va para adentro es imparable. Es imparable. No lo puede parar Pinillos. Vamos, ni Pinillos ni la mejor portería del mundo. Posible. Alón desde el círculo central. Entrando los últimos 20 minutos de partido. Quemando sus últimos cartuchos. También el Dux Logroño. No quiere recuperar María. Ese desplazamiento. Saque de banda. Tocó finalmente en Dana. En esa jugada por el carril central. Recuperando a Ángela. Iba a decir que David Fernández tampoco se pía mucho. No ve el partido cerrado. No cree que esté hecho porque tampoco mueve banquillo. Es verdad que entre unas cosas y otras está repasando el banquillo. Que está en Andrea. Como guardameta suplente. Masa. Alba Masa. La defensa. Sandra. Centrocampista. Viviana Casquero. Ahora tenemos también el banquillo. Y a Marisa. Delantera. Con lo cual la verdad que tiene a... Ojo, ojo, ojo. Que viene Carla. Carla para el cuarto. Carla en el mano a mano. Vamos a ver Carla. La bicicleta se marcha. Carla. Ahí está Carla. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Esa jugada de Carla Camacho. Las manos a la cara. No pasa nada Carla. Lo había hecho todo bien. Yo creo que se tropieza justamente en el último instante en el apoyo. Y qué lastima le salió cruzado. Lo había hecho todo bien. La ha querido cruzar demasiado, ¿eh? La ha querido cruzar demasiado y por eso la ha fallado. Y qué bien la ha aguantado también. Hay que darle mucho mérito a Pinillos, ¿eh? Porque ha aguantado de pie mucho tiempo. Y Carla estaba viendo que venía la defensora del Monse, la defensora del Dux, para intentar cubrir ese palo, cubrir ese palo y por eso ha querido ponerla al otro y la ha cruzado mucho. Yo creo que es increíble todo lo que le ha dado a pensar a Carla para intentar asegurarse el hat-trick. Pero bueno, tú lo has dicho, no pasa nada. El hat-trick no, el póker. El póker, el póker. El hat-trick ya lo tiene. Ese ya está más que asegurado. El balón ya se lo lleva para casa. ¿A lo firmado? Sí, firmado ahí por sus compañeras, ¿eh? Sí, eso ya no es fácil hacer. De recuerdo para casa. Y ha tenido el póker, pero yo creo que es por eso, ¿eh? Porque ha visto que venía Monse, sabía que si tiraba a ese palo, a lo mejor tenía la defensora pudiente interceptarlo y pensaba que como venía corriendo, venía en carrera, era más fácil tirarla al paro y al contrario, ¿no? Para cruzar la pelota para que no llegara. Bueno, eso es la lectura que yo hago del pensamiento de Carla y aún así se ha ido por muy poquito, ¿eh? Por nada. O sea, que le ha faltado muy poca fortuna. Lo había hecho todo bien, además. Todo, todo. Se había marchado. Una jugada, fíjate, me estaba recordando a un gol. Fíjate la comparación, a ver, salvando las distancias, evidentemente. Pero de Ronaldo Nazario contra el Valencia en Mestalla. Sí, sí, sí. Una jugada que se marchó del guardameta con una especie de bicicleta. Bueno, es que, bueno, lo hemos dicho que hay que salvar las distancias y cuando nosotros hacemos comparaciones de estas chicas, por ejemplo, yo otro día hablaba de que será Martín, me recordaba, tenía gestos de Raúl. Bueno, pues si hay algún jugador, si hay alguna comparación que se pueda hacer de Carla Camacho por su fuerza, por cómo hace esas llegadas, ¿no? contra las porterías rivales es un poco, bueno, al fenómeno, ¿no? Que es a Ronaldo, salvando todas las distancias y... Claro, que no se nos malinterprete, tampoco. Pero es lógico. Y tampoco queremos ponerle piedras a Carla. Pero es lógico, Arantxa, al final, estas futbolistas se han criado también viendo a muchos de sus jugadores de fútbol. Es decir, que los imiten. Es algo lógico, es que es algo lógico. Al final, tú date cuenta, ¿qué regate está patentando Vinicius Jr. últimamente? Ese regate en el que deja pasar el balón y se marcha en velocidad. En los últimos partidos, te voy a decir, en el último mes y medio, dos meses, lo he visto en la cantera repetido varias veces. Lo he visto varias veces repetido. ¿Por qué? Porque el jugador de fútbol, el canterano, el que visita la Ciudad de Real Madrid, lo intenta imitar. Porque dice, este regate tiene éxito, este regate vale. Hemos visto un montón de veces a Adana hacer la ruleta. La ruleta, por ejemplo. Y eso es una cosa que seguramente habrá visto a Zidane. O el recorte sobre la línea de fondo a lo de Karim, al estilo Karim. Es verdad que salvando las distancias, que con esto no hacemos una comparación exacta, sino que es el estilo de futbolista. Son los detalles, sí. De cómo se comportan esos movimientos, que seguramente son copiados de personas, de jugadores que han sido seguramente ídolos de estas chicas. Pero es lógico, yo me acuerdo también de intentar imitar cuando era joven. Por eso siempre decimos que las celebraciones y todas estas cosas, los futbolistas tienen una responsabilidad. Por eso lo decimos. Son un ejemplo. Porque son ejemplo y todos estos niños, niñas, pues absorben todas las cosas. Son una esponja al final en este tipo de acciones y en estas edades. Balón por la izquierda. Aparece por ese costado Dina. Dina que va a encarar. Dina que se puede meter dentro de la pared con Raquel. Raquel para Dina. Dina que pone el centro. Fuera de juego. Fuera de juego de Dina. Minuto 75. Pues entrando en el último cuarto de hora de partido. Arancha, poco a poco, sigue corriendo el cronómetro a favor del Real Madrid. Lo sigue haciendo en contra. Por cierto, va a haber un cambio en las filas del conjunto de David Fernández. Y va a entrar Sandra, ¿no? Que va a entrar en el centro del campo. Lo normal es que sea una de las jugadoras del centro del campo. O Marina, o Marina Salas, o Raquel. La que sustituya a... La que sea la que es la sustituta de Sandra. Y para dar un poco de oxígeno a las jugadoras. Porque ahora entramos en la fase final de la temporada donde se juega todo. Todo y lo más importante. Por lo que has estado luchando. La etapa más bonita. Los objetivos, sí. Al final estos son los objetivos de cada temporada. El intentar estar en lo más alto de la clasificación. Ganar. O cuando hay objetivos como por ejemplo este equipo. Que ya lo sabe. Que el año pasado cambió de categoría. Ascendió. Y ganó el primer título para el Real Madrid femenino. Ha sido, hay que recordar, que fue este equipo. El Real Madrid 10B. Bueno, que muchas jugadoras de esas ya no están. Pero algunas sí continúan en el equipo. Y muchas ayudaron también desde su puesto del juvenil. Ascendiendo, juveniles. Eso es. Porque al final, lo hemos dicho, ¿no? Que estas jugadoras, Carla, la tenemos aquí en pantalla. Pues al final, ¿por qué resultan tan familiares? Porque las hemos visto prácticamente en todas las categorías. A Dana le hemos visto desde jugar con el cadete. Hasta prácticamente jugar con el senior. Ha pasado por todas las categorías de la fábrica. Aprovecho este pequeño momento también para recordaros la doble cita con el cine. Que hoy no te lo he recordado, Arantxa. A ver, apunta. Doble cita. 9 y media, agentes secretos. Y a las 12 menos 25 de la noche, homeboy. Homeboy, no la he visto. Ninguna de las dos, no, ¿no? Pues palomitas, es domingo. Uy, las palomitas son mi perdición. Pues palomitas, cine. En Real Madrid Televisión desde las 9 y media con agentes secretos. 11, 12 menos 25, homeboy. La doble cita aquí en vuestra casa. Para acabar el día. Un dominguito, nada mejor que irse relajadito a la cama con una superproducción. ¿Sabes qué demanda? Jugando desde atrás. El balón para Paula. Viene a recibir ese esférico Salas. Trabando atrás el esférico para Clara. Clara que ve más abierta Esther. Esther se mete por dentro. Continúa Esther tocando en cortito. El pase, un poco fuerte, pero lo consiguió controlar. En este caso Raquel. Apertura, manda derecha. ¿Te imaginas una cuarta jugada igual? Pues lo va a intentar Belén. Ahí está Belén. No llega. Me lo creo todo. Es que han sido las tres calcadas. Pero podría haber sido una cuarta y una quinta y no hubiera pasado nada porque han tenido un montón de ocasiones. La verdad es que podía haber marcado un saco de goles. Se va a retirar Salas. Bueno, cambio jugadora por jugadora. Se ha quitado el brazalete de capitán que se lo da a la propia Sandra. Así que relevo de capitana por capitana. Medio centro por medio centro. Jugadora por jugadora. Buen partido de Mariana Salas. Es una jugadora que la verdad que también tiene mucho talento y que siempre rinde a un nivel muy alto en todos los partidos. Y que se ha quedado en puertas de debutar en partido oficial con el primer equipo. Porque ha estado en muchas convocatorias. Sobre todo en una temporada en la que en el primer equipo había falta de jugadoras en esa posición en el centro del campo. Que completó muchas convocatorias. También hizo parte de la pretemporada con el primer equipo. Pero lo que es en partido oficial, bueno, pues no ha tenido la suerte de poder debutar la futbolista que lleva el 12 a la espalda. Pero de seguir a este nivel, Arantxa, al final todo llega. Oportunidades tendrá, sí. Todo llega, sin duda. Aparte que nos consta que Alberto Toril está también siempre muy pendiente de todas las jugadoras de la fábrica. Buscando talento para ver cuándo tiene que recurrir a ellas. Las temporadas son muy largas, hay muchísimos partidos. Además con esto del coronavirus, bueno, ya sabemos que de repente te encuentras a brotes y te causan bajas. Entonces al final todos los recursos son necesarios. Viene por dentro, ahí está Sandra, perfecto, solventando la presión de María. Por la derecha aparece Bicho, que filtra el pase, no hay fuera de juego. Sí, fuera de juego de Dana, minuto 80, entrando en los últimos 10 minutos de encuentro. Pero tenía razón Belén, ella seguía la jugada. Pero ya no. Claro que a lo mejor que si Dana no hubiera ido, se hubiera apartado. Bueno, que Belén estaba... Muy buen partido de Belén, por cierto. Belén es otra jugadora de las que siempre da un nivel muy, 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 muy bueno. Ayuda mucho al equipo, pelea mucho. Es una jugadora que se esfuerza mucho y una jugadora muy de conjunto, ¿no? Que también tiene grandes números porque son ocho goles los que ya ha marcado en esta temporada. Pero también todos los que da a sus compañeras. Mira a Dina apurando en el fondo y está Dina ganando balón atrás. Belén, gol. Marca el cuarto. El Real Madrid lo marca Belén. Qué buena la jugada. El abrazo entre Carla, Dina y Belén para el cuarto para poner prácticamente el punto y final al partido. La jugada desde la izquierda apuró en línea de fondo. Qué vértigo, qué electricidad de Dina. Puso el balón atrás. Segundo palo para Belén que llegó cruzando. Marca el cuarto el Real Madrid. Lo marca Belén. La alegría del gol y lo celebra Julio igual que ha celebrado las asistencias que le ha dado su compañera Carla. Se lo merecía Belén. Y si hacemos un repaso de las goleadoras de este Real Madrid senior, hay que situar a Sara Martín en el primer lugar con diez goles. Segunda estaría ahora mismo Belén con nueve goles. Y luego con ocho goles Carla Camacho y Ari, que ahora serían las goleadoras del equipo. Vale, entre esas cuatro futbolistas, si no me fallan las matemáticas, diecinueve, veintisiete, treinta y cinco goles. Que no está nada mal, ¿eh? Bueno, muchos goles del equipo. Es verdad que luego lo completa Dina, que también ha marcado seis tantos. Edana, que poquito a poquito ha hecho sus goles. Cuatro. Marina, tres. Paola Partido, tres. Fíjate, Paola Partido también es verdad que ha estado muchos partidos como cada con el primer equipo. Que luego ha tenido alguna lesión. Que yo solo llevo a tres y es otra jugadora que al final también siempre tiene buenos números goleadores. Irene dos. Y luego con uno Alba, Clara, Raquel, Bicho y Susana. Ahí está. Otro cambio. Ahora en las filas del Dux Lograña ha entrado Lanzas. Somovilla se ha retirado del campo de la ciudad Real Madrid. Defendiendo a las chicas de David Fernández. Este minuto ochenta y dos. Ocho menos de ocho ya para llegar al final del partido. Ya con más tranquilidad con este cuarto gol. Arantxa sí se puede decir que los tres puntos se van a quedar en casa. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que es verdad que quedan ocho minutos por delante. Pero no da sensación que el Dux tenga ni piernas ni jugadoras para darle la vuelta. Sería algo histórico. Y tú y yo no sé dónde nos íbamos a meter. Efectivamente. Pues ojo, ojo. Pues fíjate. Es que las cosas ya lo sabes. ¿Y para qué lo metas? Sí, es que es cierto. No sé para qué decimos nada. Dale, dale, dale. Ocasión ahora para el Dux que terminó despejando la defensa. Esa experiencia de haberlo vivido y ya te digo que ahí no me pillas. Así que es verdad que eso de que hasta el minuto 90 puede pasar de todo. Se me quedó grabó a fuego en aquel partido. El deportivo. El deportivo, sí. El deportivo con el tacón. Y desde entonces tengo claro que al final todo es posible. Nada, todo en el fútbol al final, Arantxa, es posible. Sí. Es cuestión de creer. También es verdad que ahora lo estamos diciendo y que es cierto que no ves en este equipo, en el Dux, o sea, han tenido muy pocas ocasiones de gol, llevan mucho tiempo. Sí, tal. Sobre todo es por cómo se está desarrollando el partido. Exactamente, por cómo se está desarrollando el partido porque es verdad que en otras ocasiones, bueno, pues a lo mejor llegaban, no tenían, pero te pasa un arreón y en un arreón, pues bueno, como hemos visto, en 10 minutos das la vuelta al partido y quien te dice que no puede pasarle al rival y que tú a lo mejor estás missing, estás perdido durante 20 minutos y el rival te da la vuelta. He visto por ahí que iba a haber movimiento en el banquillo. A tres jugadoras del Real Madrid, que entiendo que son las tres de campo, así que son Masa, Bibi y Marisa, las que estaban terminando de calentar para incorporarse y jugar, bueno, pues estos últimos minutos, más lo que decida añadir la colegiada y a ver si también en el Dux, que también había dos jugadoras por ahí calentando, a ver si puede primero continuar. Que se queja de ese golpe Borovia. Eso da una sensación, sí. Es el golpe con, yo creo que es en la jugada con Raquel, ¿no? Es que se quedó ahí tirada, no sé si se engancha antes o luego es con él, en la entrada con Raquel. Bueno, lo importante, vamos a ver que pueda continuar. Y a partir de ahí, a ver, vamos a ver si se puede recuperar esa dorsal 6, Borovia, del Dux Logroño, que parece que se retira. La buena noticia es que se retira ella sola. Claro, sí, que aunque no pueda continuar, que ya tampoco tiene sentido forzar, porque vas perdiendo, quedan cinco minutos, no vas a solucionar nada, bueno, pues lo importante es que pueda estar bien para los próximos partidos y que no tenga ningún problema físico. Palón arriba, el empujón, parecía claro, ahora así lo hacía ver Dina en esa ocasión, saliendo por la derecha, metiendo la pierna a Raquel Iñigo, ganando la acción, ganando la jugada para Adana, Adana con el taco, intentaba encontrar a Dina de nuevo, cruzando la divisoria, Solven, también la primera entrada, recupera a Raquel Iñigo, buscando la parte derecha, cinco últimos minutos, más lo que decide añadir la colegiada, se desmarca por dentro Carla, abierta, espera Belén, las dos goladores del Real Madrid, levanta la cabeza a Belén, viene, viene en segunda, en tercera, pone el balón atrás, Raquel no llega, finalmente tapona el despeje de la defensa y se ha podido hacer Dina de Raquel, vamos a preocuparnos, ahí está Raquel, no, parece que se recupera ya la futbolista del Real Madrid. Sí, era simplemente, bueno, pues de la jugada, pero ha recuperado el fuelle y ha recuperado la energía, bueno, ahí están las tres jugadoras, mostrando sus camisetas, vemos a la masa, Carla Camacho es una de ellas, atrás Clara, y vamos a ver. Y la otra, bueno, pues era Belén, ¿no? Está el abrazo a las futbolistas del Real Madrid. Lo normal es que sea Belén, porque Viviana va a jugar por aquella banda, derecha sí, y es Belén la que se está yendo por el otro lado. Viviana se pondrá en el, como extremo derecho, Marisa la referencia en ataque, y Alba Massa por Clara Villanueva, que bueno, que al final es un cambio de centrales. Bien, ahora recuperado por parte del Real Madrid, ese valor hace a la izquierda, Dina tiene espacio y tiene campo para correr, continúa con el esférico, entrega para Esther, ocupando esa posición, ahora del campo, bien, en el círculo central, ojo, que se puede hacer daño, accidentado estos últimos minutos. La verdad es que sí, que estamos viendo esas acciones, ahora no sé si era López la que ha recibido ese balonazo, que eso además pica y duele, ¿eh? Y cuando ya no tienes ni fuerzas ya para moverte, ya no tienes ni fuerzas, ya para moverte, casi molesta más una entrada, eso, ¿eh? Sí, sí, ya casi molesta más con la entrada, es decir, pues encima de estar perdiendo el partido, ese pelotazo duele, pica. Bastante, bastante, molesta bastante. Bueno, vamos a ver si en los últimos minutos, a ver luego cuándo añade la colecciada, que tampoco debería añadir mucho, porque el partido está absolutamente resuelto, ¿no?, a favor de, del Real Madrid. Bando por la derecha, entregando ese balón al costado, abriendo más el campo por mediación, ahora de Dana, Dana que va a inventar, Dana que inventa, toca atrás, ahora sencillo, jugó en esta ocasión, Dana abriendo hacia la izquierda, por ese lado aparece Dina, Dina por dentro, de nuevo para Dana, mucho espacio para Dana para pensar, aparece por la derecha, viene Vivi, 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 que encara Vivi, que la pone atrás, Dana, ¡uy! Pues la tuvo el Real Madrid, que buena jugada del conjunto de David Fernández, abrió hacia la derecha, balón atrás de manual, de libro, de escuela de fútbol, ahí estaba Dana, que de manera inexplicable, conociéndola, se le marchó alto. Sí, se la ha marchado por poquito, pero fíjate que gesto ha hecho el disparo lo más complicado que podía y la verdad que ha tenido esa ocasión, la posibilidad de, de poner el quinto, ¿no?, en el marcador y buen centro para atrás de Viviana. Que la tuvo, con esa ocasión de Dana, falta, ahora favorable al Dux Logroño, último minuto. Dando instrucciones hasta el último instante, David Fernández, es importante al final, lo importante también, además de los tres puntos, es la formación y seguir adaptando conceptos, nuevas ideas, por supuesto, para ser las mejores en su puesto, que es lo que todo entrenador de la cantera, es el objetivo final y el más importante, también lo es ganar, por supuesto, pero el más importante, sin duda, es ese. Balón por la derecha, viene, viene de nuevo Vivi, Vivi con espacio, con tiempo para pensar, otra vez el balón al segundo, Balodina no llega, se esfuerza, finalmente saque de portería para el Dux Logroño. A ver si, le ha faltado poquito, la verdad es que... ¿Cuánto crees que va a añadir? Por cierto, que estamos ya en el 90. Hombre, con todos los cambios que se han hecho, alguna intervención, ¿no?, para, de los médicos, para ver a alguna jugadora, pero vamos, no creo que tampoco deje, ¿no? Ojo, que acaba de hacer nada, la que la pone, el balón atrás, bombeado para Raquel, Raquel sigue ese perfil, a continuo a Raquel, el amago dentro del área, no cayó en la trampa. Dejará un par de minutos, ¿no?, como mucho, como mucho tres. Sí, quizá por estas últimas interrupciones en los últimos minutos. Sí, bueno, ha tenido que... algunas asistencias, ¿no?, algunas jugadoras, especialmente recuerdo dos del Dux, que han estado intentando recuperarse de algunos problemas físicos, pero vamos, tampoco luego se ha perdido mucho, más allá de los cambios. Buen balón Ana para Dina, espera en el remate, ojo, ojo, Dina, 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 Dina para el quinto, marca, el quinto, el Real Madrid lo marca Dina, también buen partido de Dina, que asistía en el gol de Belén, ahora le llegó su turno, qué balón filtrado, qué maravilla, nebró la aguja para poner ese balón filtrado Dana, y en el remate no vio el disparo al primer palo, ahí está Dina para marcar el quinto, 5-1. Y el séptimo de Dina en lo que va de temporada, y qué fácil hace eso que es tan difícil Dana, ese pase filtrado viendo cómo iba a desmarcarse Dina, cómo le ha metido un pase que las jugadoras del Dux no han podido ni reaccionar, ¿no? Y luego es verdad que le ha acompañado la suerte a Dina en esa, cuando ha intentado batir a la guardameta, que ella misma al final ha acabado metiéndose el balón en la portería. Bueno, teníamos el quinto, llegaba el quinto, y yo creo que ya no va a alargar mucho más esto. El partido está resuelto, 5 goles más para el Real Madrid, para el equipo de David Fernández, que si no me equivoco suma ya 60, con estos 5 goles a favor. Sí. Balón por la derecha, ojo, y quiere más, te imaginas un 61, aparece por ahí Vivi. Le he dicho mil veces que soy de letras, que necesito tiempo para pensar los goles que hacen. Balón ahora para el Real Madrid de nuevo, para el equipo de David Fernández, en el córner de la parte derecha, insiste por ese costado, la pide Vivi, maneja el cuero por ese costado. Ahora el Real Madrid en las botas, ese balón de bicho, termina saliendo la árbitra, la colegiada, que está mirando de manera insistente su cronómetro, y esto quiere decir, quiere decir que está a puntito de finalizar el partido aquí en la ciudad de Real Madrid. De nuevo bicho, puede ser la última para el conjunto de David Fernández, teniendo el balón dana. El 1-2 se marcha, con qué calidad Zoradana, no consigue de una segunda, saque de banda, vuelvo a mirar el cronómetro, se ajusta al pinganillo, pero deja una más. Ahí está de nuevo bicho, bicho en el pico del área, la pedía Vivi, Vivi protegiendo con el cuerpo. Ahí está Viviana, cae al suelo, puede haber falta, y la hay exactamente falta a favor del Real Madrid, que puede ser y va a ser la última. Ahora sí, yo creo que tiene pinta de que va a ser la última acción para las jugadoras del Real Madrid, a ver si hay suerte y que hay otro tanto. Vamos a ver esa acción desde la parte derecha. Contra el balón en movimiento. En Udana, falta peligrosa a favor del Real Madrid. 93 de partido, dan a la pide Raquel en la frontal del área, la cuelga, buena bola, bola ese balón. La quiere cazar de nuevo Raquel, Raquel en la frontal, engatilla, chuta, arriba, afuera. Y hasta aquí, final del partido, victoria del Real Madrid, frente al Dux Logroño. Tres nuevos puntos para el equipo de David Fernández. Muchas gracias, Arantxa Rodríguez. Ha sido un placer, como siempre, Julio. Y a todos vosotros por acompañarnos. Un día más en vuestra casa en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.